Hola, ¿cómo están? Si es la primera vez que venís a mi canal te invito a suscribirte, ahí abajo te aparece una campanita, vos la activás y youtube te avisa cada vez que yo subo un nuevo vídeo. Bueno, en este vídeo lo que quiero es contarles un poquito cómo es que yo terminé trabajando del arte. Bueno, yo empecé a hacer dibujos más o menos cuando estaba en séptimo grado, antes no dibujaba mucho, no era algo que me llamara mucho, así que siempre que me cuentan que los chicos más chicos dibujan yo siempre pienso que esos niños van a tener un futuro hermoso porque ya si empiezan desde tan pequeños a dibujar, es genial. Yo empecé más o menos cuando tenía 13 años a dibujar así, dibujar realmente digamos. Bueno, empecé haciendo retratos del grupo Mambrú, no sé si alguno de ustedes se acuerdan. Bueno, Mambrú era un grupo musical que se formaba, era un estilo de reality que al final se formaba un grupo de cantantes, músicos. Bueno, estaba Mambrú y estaba la versión femenina que era Bandana. A mí me gustaba Mambrú, era fanática de Mambrú, había uno en particular que me gustaba más que se llamaba Pablo. Bueno, empecé a dibujar a ese Pablo. Llegaba al colegio me ponía a dibujar, lo practicaba y dibujaba, porque yo en mi empresa no tenía tele, no tenía computadora, no existía celular, entonces yo creo que eso fue lo que más hizo que yo empezara a dibujar, porque tenía tiempo ahí y bueno, empecé a dibujar. Bueno, cuestión que empecé a llevar los dibujos al colegio, unas compañeras mías vieron los trabajos. Yo después empecé a dibujarlo con témpera, con fibra, en unas hojas número 6. Bueno, me empezaron a comprar los retratos, los vendía a 2 pesos con 50 en el 2001. Bueno, después cuando llegué a noveno grado, llegamos a noveno grado, yo iba a la mañana, hago el dibujo de la bandera, la pintamos entre todos, entre bueno, no todos, entre algunas compañeras y yo, pintamos la bandera, pero el dibujo lo hice yo. Después cuando llegamos, ya era en el 2005, yo estaba en segundo polimodal, mi hermano que estaba un año superior, se egresaba. Bueno, el curso de ellos, el curso de él, vieron como yo dibujaba y me encargaron la bandera, hice la bandera de Madagascar. Luego de eso, hice la bandera para mi curso. Había otras chicas, cuando se terminaba el colegio, cuando era el tercero polimodal, lo que hacían era unir la mañana con la tarde. A la tarde había unas chicas que dibujaban, pero sin embargo, a pesar de eso, me pidieron a mí que yo haga la bandera. Bueno, entonces, hice la bandera, habíamos elegido a padre de familia, todos los personajes padres de familia, y el aire de hielo. Así que fue una bandera enorme. Bueno, esa bandera desapareció, la de mi hermano también se la robaron, no sé qué pasó. Bueno, desapareció. Muchas de las banderas que yo he hecho, me han contado los chicos que desaparecen, mágicamente desaparecen. No se roben las banderas, chicos, es algo de todos. Compartan, sorténla, cortenla, no sé, pero no se la roben, no sé. Robar es malo. Bueno, entonces, después de hacer estos trabajos, yo los subía a una página que se llamaba Fotolog. Subía los trabajos a Fotolog. Bueno, los chicos del 2008, los chicos del Instituto Riverplay vieron mis trabajos y me encargaron una bandera. Esa fue la primera bandera fuera del círculo familiar, personal, amigos, que vendí. La primera bandera que vendí fue para el Instituto Riverplay. Bueno, a todo esto yo hacía las banderas. En el piso ponía diario, porque yo tenía piso de madera, de machimbre, en mi casa. Alquilábamos en una casa y tenía piso de machimbre. Entonces ponía todo diario, papel de diario en todo el piso. Después ponía la bandera y ahí pintaba, dibujaba todo el pincel. Bueno, hasta el 2008. Cuando llegué al 2008 empecé a ahorrar, 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 porque me habían comentado, me habían comentado de un aparatito que era un aerógrafo. Que supuestamente con el aerógrafo era todo mucho más fácil, mucho más rápido. Ahorré, 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 me compré el aerógrafo. Un Pache BL doble acción. También compré el compresor. Vení, compré todo de una, porque si compras el aerógrafo y no compras el compresor no podías hacer nada. Ahorré para las dos cosas y bueno, lo compré. Pude hacer una bandera de nueve metros por tres en nueve días. Fue una locura, una locura. Pero pude llegar a hacerla en ese tiempo. Perdón, no era nueve metros. Son cinco metros por tres en nueve días. Así que, una locura. Fue una bandera enorme. Me acuerdo que estuve pintando muchísimo tiempo con esa bandera. O sea, no descansaba prácticamente. Me quedaba hasta tarde porque yo no dominaba bien el aerógrafo. Y al principio era bastante doloroso porque la posición, el aerógrafo lo que tiene es que vos no podés apoyar la mano para pintar. Tenés que pintar en el aire. Y yo al estar acostumbrada al pincel, siempre tenía la seguridad de estar apoyando en el dibujo. Al no estar apoyando y ver que la pintura sale sin que vos tengas ningún ningún tipo de apoyo en donde vos estás usando, es más complejo. También la posición de tener el brazo levantado. Porque vos tenés el brazo levantado así. Todo el día así y así. Y vos cuando estás dibujando normal con el pincel, es abajo. No así. Y ustedes prueben tener el brazo así levantado todo el día. Y se van a dar cuenta que ya a los veinte minutos que lo tenés así, ya te duele. Imagínense estar pintando así nueve días, unas quince horas por día pintando. Más o menos ese era el tiempo que yo estaba pintando en esa época. Bueno, luego ya le agarré más la mano. Empezaron a quedarme más trabajos, más trabajos, más trabajos. Y yo trataba de dividir, porque ya empecé la facultad. En esa época había empezado la facultad de diseño gráfico en la UBA, en Ciudad Universitaria. Y trataba de dividir mi tiempo entre las banderas que me encargaban y la facultad. Cuestión que era imposible porque yo tenía que ir. Dos horas de viaje, tenía que tomar colectivo, tren, colectivo. Encima tenía que cursar y después para volver lo mismo. Y en el diseño gráfico no son clases de dos horas, son clases de cuatro horas. Me acuerdo que siempre llegaba tarde, que era una locura. Yo estaba pintando, frenaba así como estaba. Me agarraba las cosas a la facultad, me iba, ni siquiera me cambiaba. Iban todas re preparadas, todas pintadas, maquilladas, peinadas. Y yo iba así toda re crota. Pero bueno, yo estaba trabajando. No podía frenar para cambiarme porque era un desperdicio de tiempo. Entonces yo iba, trabajaba, me iba a la facultad, volvía y seguía trabajando. Y así, hasta que llegué a un nivel de cansancio que era mortal. Entonces bueno, tuve que cortar. Había adelgazado muchísimo, estaba súper flaca. Bueno, dejé la facultad, me cambié a Licenciatura en Artes en Puan, también en la UBA. Bueno, ahí ya era el ambiente, a mí personalmente me gustaba más porque ya no iban todos así, todos bien arregladitos. Iban todos más normal, digamos. Era como clase media, no tan fifí. Pero bueno, no era que la gente se producía tanto por ir a la facultad. Iban más o menos así, normal. Bueno, pero cuestión que también, cuando me cambié a esa facultad, después me mudé con mi pareja. En 2010 me mudé. Empecé a... En 2011 me mudé. Empecé a tener muchísimo más trabajo. Tuve que dejar la facultad porque esto es así. Cuando uno es artista o vive del arte, hay que aprovechar las rachas que son altas de trabajo. Porque después vienen bajones que puede ser que no tengas trabajo en dos, tres meses y tenés que estar resistiendo con lo que produciste en la época de vacas gordas, como se dice. Bueno, entonces, dejé la facultad. Ya había ingresado, había hecho todo el CBC, ya estaba ingresando en la carrera, había hecho una materia, todo bueno. Pero tuve que dejarlo en algún momento, retomaré. Bueno, empecé a tener muchísimo más trabajo. Se hizo una cosa muy rentable, un trabajo rentable, como cualquier otro. Lo único que, bueno, al no tener relación de dependencia, uno no tiene los beneficios que tiene un trabajo de relación de dependencia. Entonces, bueno, me anoté al monotributo, empecé a pagar a la contadora, todo eso. Bueno, después, bueno, ya sabemos todos que la Argentina pasó por un periodo muy malo económico. Fue cuando asumió Macri. Fue una época bastante oscura. Personalmente para mí, porque yo pasé de cubrir mis gastos y vivir bien, a no llegar a cubrir mis gastos. Entonces, hasta ese nivel empecé a endeudarme, empecé a endeudarme, gracias a Dios mi pareja así tuvo trabajo en esa época. Y pudo más o menos entre lo poquito que yo traía y lo que él pudo conseguir, pudimos mantenernos. Bueno, una vez que se fue Macri, yo tenía esperanza de que iba a recuperar la economía. Pero bueno, lamentablemente vino la pandemia, cosa que nos está afectando a todos. Así que bueno, seguimos, seguimos resistiendo. Pero bueno, gracias. Igual esto es una enseñanza, porque gracias a que yo entré en crisis y que tuve menos trabajo, pude aprender a hacer otras cosas. Que es los muñequitos de fieltro. Empecé a trabajar con los muñequitos de fieltro cuando disminuyó el trabajo a las banderas para tener otro ingreso. Bueno, también empecé a vender plantines, a hacer bonsais, todas esas cosas uno las hace cuando tiene tiempo. Y yo si hubiera sido teniendo la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de tiempo que la Lula, que estaba todo el tiempo trabajando, no hubiera podido incursionar en estas cosas. También hice una guitarra, una guitarra con cartón. Así que todas estas cosas salen en momentos en que uno está con el tiempo libre. Si vos tenés tiempo libre y estás en un pozo depresivo y que no tenés nada. Lo bueno es que ocupes tu cerebro en algo productivo. Lo que sea. Lo que sea. Cualquier cosa que te guste, no sé. Lo que sea. Y bueno, en algún momento vas a salir adelante. Bueno, esto quería compartirles a ustedes y también espero que me cuenten de qué viven, de qué les gustaría trabajar cuando crezcan. Si ya están adultos, si hacen esto como hobby o si lo hacen como una carrera. Me encantaría, me encantaría que me cuenten y espero leer sus comentarios. Yo quería compartirles un poquito de la historia mía personal en cuanto al arte. Yo amo, amo, amo y elegiría mil veces este trabajo. No me veo trabajando de otra cosa. Y espero nunca tener que trabajar de otra cosa. Pero realmente este trabajo para mí es un sueño hecho realidad. Y gracias a ustedes. Porque yo tengo trabajo gracias a ustedes. Entonces si ustedes están bien, yo estoy bien y estamos todos bien. Yo siempre quiero que todos estemos bien. No me fijo en mi caso personal nada más. Me fijo en todos. También he hecho trabajos gratis. He hecho muchos trabajos a beneficio porque yo siento que el arte debe llegar a todos lados. Aunque no lo puedas pagar, vos tenés que tener arte. Tenés que tener acceso al arte. Es algo muy fundamental. Bueno. Nada más. Quería contarles un poquito de esto. Y espero que ustedes me cuenten también. ¿Si? Bueno. Y bueno. Suscríbanse. Esperamos vernos en el próximo video. Y en ese si vamos a dibujar. Así que bueno. Hasta luego. Det Coates es �сяo. Defle esto. No. 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 Gracias.